¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, banditas? Espero que se encuentren muy, muy bien. Yo me encuentro excelentemente genial. Estamos con un nuevo juego para el canal de Border, Día del Anochecer. Y pues prácticamente es un juego que vamos a probarlo, vamos a darle play. Vamos a ver cómo configurar esto. No sé si se puede quitar el audio. Creo que no. Creo que va de acuerdo a la cinemática, lo del audio. ¿Por qué? Ah, no, ya se quitó. Y bueno, les voy a contar, me voy a quedar acá. Pues obviamente relata de un año muy antiguo. Prácticamente todo está en guerra y tenemos que sobrevivir. Y buscar recursos. Entonces prácticamente estamos solos. Vamos a ver qué es esto. Es como una tarjeta, no un pase. Ajá, como una tarjeta. A ver, aquí hay configuraciones. No hay nada de configuraciones. A ver, settings. A ver, eh... Vale, vale, no veo nada más. No veo dónde se puede quitar el audio o algo así. Entonces, este... Podemos salvar el juego si podemos salvarlo. Bien, vamos a continuar, chicos. Por lo que veo, tenemos que conseguir... Bueno, prácticamente sobrevivir. Podemos correr si podemos correr. Se ve bien, o sea... Los colores se ven muy bien, se ven muy profundos. Y... Prácticamente aquí podemos agarrar un uniforme. Algo así, ¿no? Pero... Creo, creo que podemos agarrar uno de acá, no sé. Vale, pues yo creo que agarraría... Eh... Para ir de acuerdo al tema... Creo que agarraría este, se ve padre. ¿Lo puedo agarrar? Ah, no, tengo que... Son para comprarlos. Oh, sí. No está en venta en este momento. Uf. Sería padre poder agarrar uno de esos. Y acá podemos agarrar esto. No, es un chaleco. No, no podemos. Bien, vamos a seguir. Armamento. ¿Cuánto tenemos? No tenemos nada de dinero armamento. Uh, la, la. Uy. ¿Qué? Su cara de él está genial. A ver. Quiero verla. Quiero verla, quiero verla, quiero ver su cara. Está genial, está genial su cara. Pero no podemos... No tenemos nada ahorita por el momento. A ver. Vaya. Me encanta, me encanta cómo te puedes refugiar. Cómo está chido todo eso. Y... A ver. Encontramos algo acá. Scrax. Bien. Pues me parece que con eso vamos a hacer... Bien. Tenemos 19. Con eso me imagino que podemos comprar ciertas cosas. Vamos a agarrar un poco más. Vamos a conseguir. Ya que ellos no los están agarrando, pues yo sí los voy a agarrar. A mí sí me va a ir muy bien. Ahí está. Voy a subir un poquito de volumen. Aunque creo que ya es suficiente. O sea... Uy. Uy, uy, uy. No quiero meterme en problemas ahorita por el momento. Creo que vamos a salir a la interferie. Está muy oscuro, chicos. Está de noche prácticamente. Está muy oscuro. Entonces... A ver. ¿Qué hay acá? Aquí. Vi a alguien entrar acá, eh. Vi a alguien entrar ahí. ¿O estaba bug? No, no recuerdo. Creo que no, eh. A ver, vamos a rodear. No, chicos. Es peligroso, eh. Por acá es peligroso. No hay nada. No tenemos nada. Y es de noche. 85 players están en el juego. Entonces, wow. Vamos a ver qué dicen los comentarios. Hello. Todos están hablando en inglés. Entonces, bueno. Vamos a quitarlo. Escucho ruidos. Ruidos extraños. No sé qué sea. Y no sé si vaya a amanecer. A ver qué hay acá. ¿Qué es esto? Eh. Chicos. Caí en un lugar que no conocía. Bueno, no sé qué onda. Emblema concedido. Has ganado el premio de Border. Parece que encontramos el tren. No sé cómo lo vamos a tomar. No creo que lo podamos subir. Ah, no sé si podemos subir. Pero no creo que podamos abordar. ¿Podremos avanzar? No creo. ¿Me dará? No creo. No creo que podamos avanzar. Creo que no. Prácticamente está cerrado. Entonces, vamos a seguir. A X. Bien. Por aquí está cerrado todo. Entonces, a subir. Hagan de cuenta que caímos. Parece que... Que, bueno, no sé. No sé si me la llevo en primera persona. Como que me está gustando más. Que llevármela así. Al menos para mí siempre me ha encantado en primera persona. Acá hay un edificio de este lado. No sé qué vaya a pasar. Es que está todo sumamente muy oscuro. Obviamente no tenemos ni luz ni nada. Una visa. Allá veo más jugadores, eh. Tengo que tener cuidado. ¿No? A ver. Porque... Me van a atacar. De que me van a atacar, me van a atacar. Entonces, hay que tener cuidado. Acá hay más niveles. No hay nada en esos niveles. Vamos a subir otra vez. Vamos hasta arriba, chicos. Vamos hasta arriba. No sé si vayamos a encontrar algo que nos pueda ayudar. No sé. Prácticamente. A ver. Bien. Es que está muy oscuro para poder ver. O sea, prácticamente veo a jugadores, pero no... A ver. Inventario. Moto. A ver, ¿qué es esto? Créditos. No. Zafeti. No. Bien. Hay un montón. Uy, me están llegando mensajes. Beta. Ok. Bien. Eso nos interesa. Vamos a seguir moviéndonos. Vamos a seguir explorando. Acá hay algo. Vi algo brilloso por ahí. No sé qué era. Pero bueno, vamos a ver. A seguir explorando por abajo. Lo bueno es que no nos deslizamos tan rápido. O sea, para caer de... De las escaleras. Voy a poner en primera persona. Creo que será lo mejor que pueda hacer. Esto es arena. Sí, es un camino. No corre. Uy, uy. No debíamos haber... Rayos. Vale, vale, vale. No debíamos haber... Este... Debemos haber caminado. Pero bueno. Tenemos scratch. Eh, ¿dónde podremos este...? A ver. Necesito algo para picar esto. Pero ¿cómo lo haré? No sé. A ver. ¿Puedo subir acá? Ah, sí, sí puedo subir. Voy a poner en primera persona. Creo que es lo mejor que haré. Y aparecí en otra zona. Otra zona. Que desconozco. Y me imagino que es aleatorio, ¿no? Este... Te matan y aleatoriamente apareces en otro lugar. Y ahí están platicando. Me da cosa acercarme. Porque no me conocen. Ni yo los conozco. Entonces... Siento que no dudarían en dispararme. Entonces, vamos a ver qué es esto. Eh... Voy de... For... Uf. Se ve que es una arma potente. Experto en... En armas. Algo así, ¿no? A ver. Vamos a continuar. Acá hay otro, chico. Tengo muchos scratch. Pero no sé dónde los voy a ocupar. Bueno, creo que... Creo que esta es gente tranquila, ¿eh? Están platicando. ¿Alguien lleva un oso por ahí? Creo que es gente tranquila. Creo que es gente de paz. Entonces... Armamentos. A ver. ¿Cuánto me vale esta? 40 scratch. Tengo 62. Pues... Puedo juntar para una de estas, ¿no? Un poquito más. Puedo juntar. Voy a juntar un poquito de scratch. Para comprar una mejora que hay. Llevo 71. Un poco más. Y podré comprar una... Una decente. A ver. Debo de buscar dónde hay más scratch. No sé si también los scratch aparecen, este... Aleatorios. O creo que sí. Tengo 77. Un poco más. Ya. Ya lo consigo. 82. Se ve que se están agarrando con todo allá. Bien. Ya un poco más. 98. Muy bien. No nos dan mucho, pero bueno. Algo a nada. Yo creo que está bien. Acá hay más. 102. ¿Cuánto era? No, no vi bien. No me acuerdo cuánto era. Para poder comprarla. A ver. Vamos a acercarnos. Creo que... No veo más scratch. Aquí había un poco. Bien. No sé si esta zona es una segura. A ver. No, no, no. Esto es otra cosa. Acá hay más, acá hay más, acá hay más, acá hay más. No sé si ellos también lo logran ver o solamente yo. Bueno, si solamente yo lo logro ver, adelante. Nos vale... Uh. No nos alcanza, chicos. 520. Pensé que era menos. Nos alcanza para la normal. Podemos seguir ahorrando. O podemos comprar una. A ver. Ya compramos esta. ¿Cómo la...? No. ¿Cómo la...? A ver. Inventario. Equipar. Ay, ay, ay. Ya la tengo equipada. Ahora sí. No, no, no. No la tengo equipada. No. Ahí está. Número 2. Ya tengo un arma, chicos. Esos parece que son aliados, ¿eh? Porque tiene como que el... El verde. Entonces creo que son aliados ellos. Quiero pensar. Si no, pues ya no los llevamos a cada uno de ellos. Pero igual. A ver. Tenemos más cracks por acá. Mío. Es mío, es mío, es mío. ¿Qué pasa? Oye, ¿por qué me estás esperando? No. Ah. ¿Por robarle los scratch? Bueno, no por robarle. Yo los agarré primero. Bueno, no importa. Vale, parece que aquí es de... No me dan armamento. O sea, tengo el arma, pero no tengo municiones. Ah, rayos. Tengo que comprar municiones, chicos. A ver. No. Uf. Aquí sí me pide algo, ¿eh? A ver. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué no puedo disparar? No tengo municiones. A ver. No puedo. Ya la compré, pero no sé dónde compré las municiones, ¿eh? A ver, vamos a ver en el inventario. No, aquí no es. Inventario. Disparos 208, pero no creo que tenga municiones. Entonces, ¿cómo voy a hacer para las municiones? No sé. No dan chance de nada, ¿eh? Qué atascados. Estoy buscando cómo poder conseguir municiones y... Lo primero. Pero no sé para qué será este pase. No creo que me sirva. No puedo. ¿Cómo voy a conseguir este... Armamento? No sé. ¿Aca será? No creo. Debe de haber una zona donde podamos, este... Buscar... No sé, a... Municiones, chicos. Pero no encuentro municiones para nada, ¿eh? Solo sé que están disparando y... Están con todo. ¿Eh? Yo no puedo. Un inventario. ¿Puedo recargar? No. A ver. No. No puedo disparar. A ver. ¡Ah, ya! Vaya. ¿Cómo apunto? Ah, vale, vale, vale. Ya, ya, ya. Vale, vale. Le dile, 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 dile. Venganza, chicos. Venganza. Cargamos otra vez, ya entendí. Tengo bajo el arma y... Vamos a darle. Bien, 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 bien. Aquí ya se hace sobrevivir, ya lo entendí. Entonces, ahora sí, vamos a continuar. Vamos a recargar. Munición. Bien. Recargamos. Después de recargar, apuntamos. Y ahora sí. Bien. Pero el problema de estar disparando mucho es que se van a ir contra mí, entonces, tengo que estar preparado para todo eso. Por el momento, me ayuda muchísimo a estar en primera persona porque tengo una vista super. Entonces, tengo aquí a alguien, miren. Uy. Fui yo, fui yo, fui yo. Me alenté muchísimo. 167 de scrap. Se me falta un poco más para conseguir. Pero vale, ya lo entendimos. Entonces, una vez que lo hayamos entendido... Creo que está todo bien. Vale. Véngate, me late, me late. ¿Cómo va la temática? Uy. Uy. Vale, uno menos. Adiós. Bien. Adiós. No sé qué decía, pero bueno, yo ya le disparé y me voy a ocultar. Puedo salir a las afueras, ¿eh? O sea, puedo salir a las afueras para cubrirme. Lo cual está chido. Imagino que podré conseguir más armas, más poderosas. Se van a vengar, sí, demasiado. Obviamente se van a vengar. Está chido. No, es prácticamente conseguir, este, scratch. Para tener un arma poderosa y luego de ahí, este... Pues, apuntar y disparar y... Tener el mejor porcentaje. Entonces, vamos a... A ver. Adiós. Vámonos. A salida de interferio, por acá. 180 de scratch. Creo que vamos bien. Podemos ocultarnos. Todo está oscuro, entonces... No puedo hacer nada con eso. Tenemos que ser rápidos, porque si no nos van a dar. Entonces... Tenemos un arma muy pequeña, pero bueno. Mira a quien encontramos acá. Yo creo que sí le doy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Que no me dispara, que no me dispara. Ah, vale. Encontré un lugar acá. Cuidado, cuidado. Ya te van a disparar. Sí, lo sé, lo sé. Ahí está. Carga, 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 carga. Bien, le di a los dos. Eso fue rápido, chicos. Le di a los dos y encontramos un atajo. Ya hay más cosas por acá todavía, eh. No hay más por acá. A ver. ¿Qué es esto? Es como una guarida secreta, creo. No me vaya a perder, porque si me pierdo, ya fui. Se ve que está súper enorme todo por acá. Es el drenaje, pero sí está muy grande el drenaje. Puedes bajar todavía. Puedes seguir bajando. Entonces... Vale. Pero ¿de qué nos servirá bajar tanto? O sea, no sé. ¿Qué hay aquí? No, aquí nada. Aquí termina todo. Entonces ya no hay nada más. Tenemos que subir. Tenemos 180 de Scrax. Está bien. Vamos bien. Se guardará la partida automática. Es lo que no sé si se guardará automáticamente. Pero bueno, vamos a subir. A ver esta puerta. No, aquí no había nada. 83 players. Vamos a... A movernos. Tal vez llegamos de otro lado y encontremos otra cosa. No sé. ¿Algo interesante? A ver, vamos a seguir moviéndonos. Creo que no. Creo que ya no encontraremos nada interesante. Nada más son bajadas. Para otro nivel. No, no. Ya no, ya no. Vamos a subir. ¿A dónde está la acción? Me está encantando. Me está encantando esto. Me recuerda muchísimo a... A... O sea, no tan igual. Pero me recuerda muchísimo a este... ¿Cómo se llama este juego? ¿Se me olvidó? Eh... Proyecto Lazarus. Pero aquí, pues obviamente aquí te puedes mover un poco más. ¿Qué es eso de arriba? No sé qué sea eso. Tenemos que tener cuidado porque... Pueden disparar. Miren eso. Bien. Oh, me dieron. Me dio muy rápido. Pero creo que sí le disparé. Creo que sí. Creo que pude dispararle. Lo cual estuvo super. A ver. Tenemos aquí uno. Carga, carga. Sí le tengo. Sí le... Ahí está. Me ayuda muchísimo que ellos se laguen. Para mí es este... Muy bien. Acabaré con tu sufrimiento. Carga otra vez. Tengo uno acá arriba. Ahí. Uf. Tenía uno atrás. No me atacó. Vamos a ver a este que está acá arriba. Carga otra vez. Estamos dándole a un montón, eh. Parece que el plus es estar acá arriba. No sé si nos contarán puntos. Bueno, no sé todavía. Voy a darle a este de acá. Sale y carga otra vez. Uno menos. No estoy dando lechanza a nadie. Voy a darle a esos dos acá. Otra vez, otra vez. Voy ganando. Voy, 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 voy muy bien. Ni bien le entendí el juego. Ya empecé a masacrarle. Creo que no tienen oportunidad contra mí. Están aquí arriba. Y más si van la... Lo dejamos súper bien, eh. A ver. No sé qué hacía ahí. No sé qué hacía ahí. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Pero bueno. Vamos por el scratch. Ya fue muy atascado estar ahí arriba. Ahora sí que nos atascamos con todo mundo. Uy. Esto me van a dar. Yo nada más por la risa me van a dar. No, nada menos. Uf. Parece que este juego es mi juego. Prácticamente aquí, este... Tengo mucho poder. No me dieron ventaja al inicio. Se pasaron. Se pasaron de atascados al inicio. Bien. Bien. Ya les di otra vez. ¿Me contarán las victorias? No sé. O sea, ¿me contarán los kills? No sé si me los contarán. Pero ya llevo mucho scratch. A ver, lo siento señorita. Pero usted... Ya fue. Lo siento. Oh, era un chavo. Lo siento. Vale, aquí viene uno. Bien, scratch. Uy, le dieron un... No. Se vengó. Se vengó. Se vengó de mí. Estuvo en eso. Se vengó. Se vengó. Estuvo bien. Estuvo bien. Estuvo, estuvo. Ya me lo merecía. Ya faltaba mucho. Pero bueno. Vamos a llegar hasta aquí. Este video. Primer contacto de este juego. De murder. Está muy juego. Está muy padre. Y me ha gustado. Me ha encantado. Tal vez tengamos más partidas de esto. Que se ve prometedor. Quiero conseguir un arma poderosa. Me dio mucha curiosidad. Pero si más que decir, manita. Regálame un super like. Ya saben que pueden ser patrocinadores de este canal. Y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Bye.